Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. A Erika Buenfil le molesta y se enoja que le pregunten por su hijo Nicolás. Hace unos días el hijo de Erika Buenfil mandó un contundente mensaje a todos los que lo han criticado. Y es que el joven usó sus redes sociales para hablar de la relación con su madre y de cómo disfruta de poder expresarse libremente, sin importar lo que piensen los demás en una clara referencia a los cuestionamientos. En la foto, la protagonista de famosas telenovelas posó sonriente y orgullosa de su primogénito. En la descripción, Nicolás escribió, Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir. Sinceramente, me da igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas. Mi mamá en todo momento me apoya, mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello. Ahora, a la actriz la entrevistaron y le preguntaron sobre cómo ha estado su joven hijo, el cual en esta ocasión no la acompañó. Y es que la actriz comentó, Es un adolescente con todas las características de un adolescente. Sube y baja. Se enoja, es feliz, tiene sus amigos. Se enoja conmigo a veces, estamos muy felices a veces. Normal, Nicolás tiene una vida bastante normal. Y es un chavo a todo dar, comentó la orgullosa madre. A lo cual la prensa le comentó que Kuno salió a la defensa de Nicolás ante las críticas, a lo cual Erika Buenfil mostró una cara de disgusto y comentó al respecto. Mira, hoy en día este, el estar en redes sociales nos obliga a gustarle a mucha gente y a no gustarle a mucha gente. Y este es un juego que estamos jugando hoy en día, no nada más lo que nos entrevisten en una alfombra roja como ahorita. Sino lo que uno postea. Comentó, a lo cual le preguntaron sobre cómo ella protege a su hijo sobre dichas críticas. La actriz decidió ignorar la pregunta e irse muy molesta y dijo que se proteja él solo. Comentó la actriz haciendo unos gestos como que estaba muy molesta ante la pregunta. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Erika Buenfil le moleste que le pregunten por esta situación de su hijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.